26 de 56 establecimientos educativos de bachillerato están hasta el momento inscritos para participar del desfile de apertura del Festival Internacional de Artes Vivas, menciona Marco Gaona, director distrital de Educación. Sin duda uno de los principales eventos es el desfile cultural que se va a desarrollar el día 17 de noviembre y para esto pues hemos hecho la socialización con los directivos, con los docentes de cultura artística, para que todas las instituciones tengan toda la información, todos los argumentos y directrices para que se preparen como debería ser y ojalá tener un nivel mucho más alto en esta oportunidad. Los colegios tienen una participación activa en las fiestas novembrinas. El domingo 19 se integran a la jornada cívica. También las participaciones de las instituciones educativas, se ha hecho también esa comunicación para que participe una delegación de estudiantes con sus abanderados para que se haga igual el tradicional recorrido desde la plaza de San Sebastián hasta el hall del municipio y desarrollar el momento cívico que tiene como connotación ahora las festividades del 18 de noviembre. Conmemorando la fundación de Loja, en cambio, estarán los estudiantes de los planteles de educación básica, cuyas delegaciones rendirán su homenaje a la ciudad. Y está direccionado para las instituciones que ofertan la básica superior. Entonces ahí todas las escuelitas también están preparadas para que hagan esta participación y rendir el homenaje a nuestra ciudad. Con tiempo, la Dirección de Cultura del municipio de Loja ha mantenido acercamientos con los directivos de los planteles educativos y la Dirección Distrital de Educación para coordinar esta participación.